Shalom Rastafari, lectura semanal Rastafari número 44 titulada Las Palabras, Nuevo Testamento, Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Y vamos a intentar mantener dos ideas como el objeto principal de esta lectura o de esta presentación donde compartimos lo que hemos recibido dentro de estos estudios. Entonces, una es de que no debemos tener miedo porque incluso los enemigos más temidos o más peligrosos al Rastafari se demuestran ser solo sujetos para, ¿cómo se dice? Subjetos del más alto. Y entonces el más alto estando sobre todas cosas, todas cosas sujetadas a él, no hay nada de que temer, no hay miedo, no hay razón de que tener miedo, sino tener miedo o respeto o reverencia al mismísimo Dios, Yahweh y Jehová, nuestro Dios, al más alto creador de todas cosas. A él debemos enseñar reverencia y no al hombre, que solamente es un sujeto del Creador y trabaja para el ultimado bien de su creación. Entonces, incluso en este caso encontramos Pablo como el ejemplo de que hasta los más terribles enemigos, en unos casos son más que instrumento escogido para que lleve el nombre de Jesucristo a los gentiles, como dice aquí, a los reyes y a los hijos de Israel. Entonces, no hay nada de que temer. Debemos de continuar adelante. Firmese nuestra fe, que se ha comprobado y demostrado verdad. Entonces, otro tema principal que queremos compartir es el hecho de que la gente que se opone al más alto y no puede reconocer a Rastafari como esa gente verdaderamente elegida para compartir el mensaje con todo el mundo, debemos de entender que no debemos de permitir que nuestro falso orgullo, no debemos de exaltarlo, nuestro falso orgullo a pretender que nosotros somos capaces de descifrar o correctamente dividir lo que es correcto e incorrecto. El hombre no es capaz de pensar en las formas que piensa el espíritu de la creación, el Dios Todopoderoso que nos arrebasa y nos supera en conciencia y en habilidad del pensamiento. Entonces, las cosas que el hombre piensa no necesariamente son las correctas y en todos casos aprendemos que no son las correctas. Entonces, debemos de recibir la mente de Cristo y solamente haciendo eso podemos entender que hasta las cosas más raras para la mente del humano, del hombre, del hombre animal son últimamente las cosas adecuadas para el eventual bien y propósito del creador de todas las cosas. Entonces, tal vez se les haga raro Rastafari, el pelo, mira su pelo, los comentarios casuales, usuales que se utilizan en expresar la resistencia a la voluntad del más alto, pero nosotros como pensamos como hombre animal no podemos concluir en espíritu y en verdad las conclusiones que son correctas para aquellas cosas a las cuales son llamadas. Entonces, Pablo es el perfecto ejemplo. Tal vez, así como el mundo se opone a Rastafari, como aquellos a quienes se les ha revelado todas las cosas, entonces igual en estos tiempos el mundo, tal vez la gente que seguía a Jesús Cristo, tal vez se oponía a cómo Pablo va a ser un nuevo líder o nuevo obispo o nuevo nuevo juez o nuevo anciano dentro de la iglesia de Jesús Cristo. Tal vez el hombre no lo puede entender, pero el misterio del más alto no siempre va a ser comprendido por el hombre. Sin embargo, esto nos demuestra el misterio, nos revela, nos da una revelación del misterio del más alto de Jehová nuestro Dios y cómo él trabaja obras misteriosas ante los ojos del hombre, pero completamente lógicas y sanas en el pensamiento correcto y verdadero que es el pensamiento del Creador, de toda la creación. Entonces, es algo, tal vez no lo expresamos con tanta claridad, pero lo que tratamos de decir, vamos a intentarlo de nuevo, es tal vez lo que se mire no aparente ser lo que es correcto o lo que es verdad, no necesariamente es correcto ese pensamiento, o sea, el más alto trabaja en maneras misteriosas y uno no más debe de recibir esos misterios, recibir la revelación y aceptarlas y entender que nosotros no somos los mejores jueces, lejos de eso y dejar todo el juicio a Dios. Es lo que tratamos de decir, tal vez Rastafari no aparente ser, no presenta una apariencia de ser esa gente elegida, pero en realidad lo que sucede es de que el mundo les ha robado la habilidad de pensar por sí mismos y les ha forzado en sus mentes una apariencia falsa de lo que supone ser esa gente elegida de Dios. Estamos seguros que los pintan blancos con ojos azules, verdes y pelo rubio o amarillo así lacio y bien bonitos ángeles flotándose en los cielos y con esplandor o joyas hermosas y un escenario muy fantasioso, pero eso no es lo que es la realidad. Entonces esas películas y esas imágenes falsas nos hacen confundir y no poder ver realmente lo que es la visión del más alto. Y entonces, y sin importar todo eso, de todo modo debemos de entender que el juicio del más alto es correcto y es justo y toda otra opinión es más que una opinión y en la mayor caso de veces una opinión incorrecta. Dejemos que el más, que todo el hombre sea mentiroso y que la palabra de Yarras Tafari y de Jehová nuestro Dios sea cierta y nada más que eso. Entonces continuamos, dice, Isaulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al príncipe de los sacerdotes. Esto en sí es perfecto para explicar un poco más lo que intentábamos expresar. Para empezar, ¿quién hubiera pensado que Saulo eventualmente con el cambio de nombre iba a ser Pablo? O sea, la mitad o si no es que más de la mitad del Nuevo Testamento está escrita por Pablo, el que alguna vez fue uno que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ahora eso no es lo que a primera vista iba a aparentar ser el siguiente líder número uno del movimiento o de la iglesia, predicando el nombre de Jesucristo, pero el más alto conociendo su creación y no habiendo misterio ante a él, entre sus cosas, él conociendo todo perfectamente. Él sabe para qué propósito sirve Saúl o Saulo en este tiempo, pero eventualmente Pablo. Solamente el más alto puede descifrar entre su mismo, para lo que nosotros es un misterio. Él sabe lo que es verdad. Entonces, ¿quién hubiera pensado que Saulo, eventualmente Pablo, hubiera llegado a ser lo que es? Uno de los más grandes al respecto apóstoles y quien nos ha entregado, o sea, una revelación lejos a los demás. Entonces, igual contra los discípulos del Señor vino al príncipe de los sacerdotes, otro, o sea, un perfecto ejemplo. Los que parecen, aparentan y unos creen que son los elegidos de Dios, que son los sacerdotes, no importa de qué iglesia, bien vestidos y se comportan bien y se saben manejar en la forma de presentar sus mentiras y mantener a la gente en ignorancia. O sea, ellos que se aparentan serlo, igual no lo son. Y esto nos enseña claramente porque ¿a quién fue Saulo? Él que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al príncipe de los sacerdotes, o sea, ¿a quién fue? No fue a unos asesinos, no fue a unos rebeldes, sino fue a los sacerdotes para obtener letras, para poder encarcelar, o sea, para obtener autoridad. Entonces, aquellos que parecen no lo son y no debemos de permitir. No debemos de resistir la voluntad del más alto oponiéndonos a su voluntad, basándonos a primeras vistas a lo que este mundo te ha enseñado a hacer, que no lo es. Entonces, y demandando de él letras para Damasco a las sinagogas, para que sí, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trájese presos a Jerusalén. Entonces, está respirando una conspiración, respirando, conspiración es como respirando, correspirando, respirando igual, o sea, traumando la misma, el mismo pensamiento, la misma idea. Entonces, Saulo, un enemigo de los discípulos del Señor, respirando junto al príncipe de los sacerdotes, para llevar a cabo una agenda. ¿Quién hubiera creído, verdad? Uno, eventualmente, los dos sirven para el propósito del Creador en su creación, pero uno es elegido, escogido instrumento para, ¿cómo se dice?, para que lleve el nombre de Jesús Cristo a la presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces, dice, y demandando de él letras para Damasco a las sinagogas, para que sí, hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trájese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, subitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, una nota curiosa es que esa palabra voz en el greco es esa, es a phony, phony. Entonces, solamente la mencionamos porque tal vez es, de alguna manera, es la raíz de phono o telefón, telefone. Entonces, phony es la pronunciación en el greco, pero igual nos regresa a la enseñanza de, de, de la, igual de la lectura semanal Rastafari número 44 titulada las palabras, pero donde expresamos que si existe la tecnología debemos de, de, de no pensar que, que el más alto se va a comunicar de alguna u otra manera teniendo los medios para hacerlo en tal manera que lo ha hecho a través de la tecnología. Entonces, cuando dice una voz en, en las escrituras antiguas en el greco es phony y phony lo relacionamos a teléfono. Entonces, es muy, muy cierto esto de que, de que la tecnología, no debemos de, de pretender que no existe cuando se trata de, de la manifestación de Dios como hombre sobre la tierra. O sea, si, si las escrituras son antiguas, Dios es vivo y es presente en el hoy y no debemos de pretender que porque cosas sucedieron y tecnologías no existían en, en estos tiempos, eh, no, o sea, no pretender que no van a tener influencia en, en la revelación de estos tiempos. Todo ojo lo verá, dicen, ¿verdad? Entonces, revelación dice, todo ojo lo verá. Todo anteojo de la cámara, tal vez lo verá. Porque, ¿cómo lo podrá ver? ¿Cómo se pueden explicar que, que todo el mundo lo verá? Si no a través de un medio como, un medio en, en los, un medio proporcionado por los avances tecnológicos de estos tiempos, como la cámara o el video. Eh, si, o sea, si quieren seguir pretendiendo que un hombre va a volar a los cielos y va a aparecer, o va a aparecer de los cielos, ah, disfrazado de no sé qué, o sea, y rubio y ojos azules y blanco y pelo lacio de oro o amarillo. Si quieren continuar con esa falsedad, de todos modos no se pueden explicar cómo todo el mundo lo puede ver, porque un hombre es pequeño y, y como todo el ojo sobre esta tierra va a poder, ah, verlo tan pequeño, o sea, sin importar en, en qué parte del cielo aparezca no va a poder verlo todo el ojo, todo el mundo. Entonces, eso es solamente lógico que debemos de incluir, ah, lo que existe en la, en el tiempo presente a, a, y adaptarlo a lo que es las revelaciones. Entonces, si existe la tecnología, ¿por qué piensan que el más alto va a manifestarse en maneras milagrosamente cuando lo podemos ver en, en, en documentarios y en videos como lo hemos demostrado vez tras vez? Entonces, esa palabra voz es importante notar que en el greco es phony, phony, teléfono, en el teléfono, en la voz de un audífono, o, o, o sea, debemos de mantener esta realidad en la que existimos y aplicarla a, correctamente a su tiempo apropiado y, y así poder, ah, ver las señales y descifrar en, en qué tiempo nos encontramos. Entonces, continuando, dice, y él dijo, ¿quién eres, señor? ¿Quién eres, señor? El que, y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, coces contra el aguino, o aguino, aguijón. El tem, el temblando y temeroso dijo, señor, ¿qué quieres que, que haga? Y el señor le dice, levántate y entra a la ciudad, entra a la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Entonces, eh, rápidamente, o sea, esa es una persona, un enemigo de Jesús Cristo y persiguiendo a aquellos que llaman en el nombre de Jesús Cristo igual, ah, como que de repente recibe, eh, como dice, cayendo en la tierra, no, dice, ah, y súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, de repente agarró la onda, de repente entendió, de repente miró con claridad lo que es cierto y cayendo en la tierra, humildándose ante, ante esta verdad, oyó una voz y pudo entender lo que esa voz, ah, decía y la significancia de esta voz. Y entonces, se, se entrega humildemente y diciendo, señor, se entrega como un, como un sujeto a lo que se oponía. Y entonces, temblando y temeroso, entregando reverencia a quien se le debe de dar reverencia, ah, le dice, ¿qué quieres que, que haga? O sea, se entrega con, con totalidad, se entrega al cien por ciento, ah, al, al, como sujeto de, de, del señor. Y lo llama correctamente de, como señor. Y entonces, levántate, dice Jesús, y entra la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. No le dice que esas fuerzas, pero le, le dice que le dirán, se le dirá. Entonces, escuchen, porque se les dirá a aquellos que quieran recibir, a escuchar, ah, lo que, lo que les convenga hacer. Y los hombres que iban con Saulo, se pararon a tonitos, oyendo a la verdad, la voz, mas no viendo a nadie. Entonces, escuchando, no escucharon, no entendieron, y viendo, no pudieron ver. Entonces, ah, no pudieron ver una semejanza a un hombre como nosotros vemos, a ese hombre manifestado, ah, a ese Dios hombre, disculpen, manifestado en estos tiempos como el Padre en gloria, resucitando dentro de los corazones, en donde se encuentra el Espíritu de Jesús Cristo. Jalí Selassie I, el rey de reyes de Etiopía, león, conquistador de la tribu de Yuda, elegido de Dios, su majestad imperial. Entonces, ah, viendo y escuchando, no pueden ver y no pueden escuchar lo que ven, no pueden entender lo que escuchan y no pueden recibir lo que ven. Entonces, ah, continuando, dice, ah, entonces Saulo se levantó, ah, de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, ah, llevándolo, llevándole por la mano, como el más alto nos lleva por la mano. Ah, eh, eh, nuestro Padre nos, nos lleva por, por el camino, ah, agarrados de la mano, así no, no exponiéndonos a ningún, ah, en verdadero peligro. Ah, metieronlo, metieronle en Damasco, en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no, y no comió ni bebió. Hablando entonces, había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, el cual el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, eme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y vea a la calle, que se llama la derecha, una calle derecha, un camino verdadero, o sea, rectitud, un camino recto, no, no para este lado, no para el otro lado. Sí es sí y no es no. Y Jal es el ase primero, es la manifestación de Dios sobre la tierra como el rey de reyes. Y no hay un no, no. Eso es sí y es sí. Y es confirmado y asegurado en Jesús Cristo. Y busca en casa de Judas, bueno, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Entonces, se le aclara todo. Sin embargo, no puede ver por tres días y no come y no bebe. Y, pero es llevado, es guiado por el desierto, por la oscuridad, es tomado por la mano y guiado a donde debe ir. Y entonces está orando, ahora está rezando y está pidiendo entender estas cosas. Y ahora, y es cuando uno se manifiesta y los toma de la mano y entonces los dirige al camino correcto. Entonces dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene facultad de los príncipes, de los sacerdotes, de prender a todos, de aprender a todos los que invocan tu nombre. Entonces, él le dijo, y le dijo al Señor, disculpen, ve por qué instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró a la casa y poniéndole las manos. Entonces Ananías se demuestra igual ser uno digno del liderazgo, de ser tipo líder porque no se opuso, no se aferró a resistir la voluntad de Jesús Cristo, sin embargo fue sabiendo quién es Saúl y todo, pero la fe de Ananías es en Jesús Cristo, no en los rumores o en las palabras que se rumoran por las calles o en el poder que autoriza los príncipes de los sacerdotes que no tienen poder en sí, en las cosas que son verdaderamente autorizadas a través de la divinidad o divinamente autorizadas. Entonces, encima dijo, Saulo hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, toda la mugre y todo lo que el mundo le había enseñado y todas las cosas que nomás nos causan estar ciegos y estar en oscuridad. Y desafortunadamente lo que nos enseñan las religiones, no todo pero por gran parte, se cayó de sus ojos, entonces como escamas. Y recibió al punto la vista y levantándose fue bautizado y como comió fue confortado, entonces tuvo que renacer, nacer de nuevo como un niño y entonces comió, tuvo que comerte el pan quien es Jesús Cristo, es la palabra. Tienes que saber las escrituras, primero tener un arrepentimiento y un cambio de actitud, cambio de manera de pensar, ir contra la voluntad del mundo y ser renovados limpios y empezar a entender las escrituras frescos, limpios de corrupción, de contaminación y empezar a comer la palabra de nuevo, pero como niños, como bebés. Entonces dice, y como comió fue confortado y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damascus, entonces estuvo con los discípulos que ya estaban establecidos y aprendió seguro. O sea, Saulo era una persona que tenía un gran entendimiento de las escrituras, sin embargo, sin recibir la revelación como nosotros lo hemos recibido, dejarles el aso primero, no puede recibir al hijo. Sin recibir al hijo no puede recibir al padre. Entonces, sí, él tenía un muy alto conocimiento de las escrituras, pero no fue hasta que los discípulos lo guían y lo enseñan a través de esa vida ejemplar, aunque uno puede entender realmente lo que es amor. Y entonces, continuando, dice, y luego en las sinagogas predicaba a Cristo. Rápidamente empezó a hacer lo que era requerido de él. Alguna vez anteriormente había ido a las sinagogas a aprender y atrapar, encarcelar a estos que llamaban en el nombre de Jesús Cristo y ahora va a predicar a Cristo, diciendo que este era el hijo de Dios. Nadie puede realmente hacer eso sin haber recibido al padre quien lo confirma. Gente lo hace, pero en oscuridad, sin realmente reconocer la certeza de lo que hablan. O sea, lo hacen en fe, se podría decir. En unos casos es bien por ellos, pero en muchos no, porque en realidad predican un Cristo que no es el cierto, porque no predican el Cristo que es revelado por el padre. Entonces predican y desafortunadamente predican al falso Cristo que es blanco y ojos azules y pelo lacio, rubio o amarillo, que no existen. Entonces, aunque lo hacen en fe, pero no lo hacen basado en verdad. Entonces, lo hacen basado en una fe ciega, a una fe oscura. Entonces, continuamos. Y dice, y todos los que oían estaban atonitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos a los príncipes de los sacerdotes. Amnoten, o sea, para llevar los presos. Una manera que se nos acaba de ocurrir que esto sucede es de que los sacerdotes tienen a todos presos en su oscuridad a través de sus múltiples trucos y magias para hacer magia o hacer tontos al público y mantenerlos atados a una mentira en oscuridad basados a ignorancia. Los sacerdotes son los que hacen esto. Entonces, esa es una manera de que tal vez Saulo, estando muy conocido en las escrituras, encontraba las maneras de sujetar a los que creían en Jesús y regresarlos a lo que habían, de lo que se habían, del yugo, regresarlos al yugo del cual se habían liberado en Jesús Cristo. Y estamos seguros que eso es una manera correcta de interpretar esto, pero una manera más elevada que se nos acaba de dar a través de revelación en este mismo instante. Nunca habíamos pensado esto, pero debe de ser cierta porque esto va mano en mano con lo que hemos repasado en la primera enseñanza de este estudio semanal Rastafari número 44, titulado Las Palabras, en donde hablamos de los rastas, que habiendo recibido la verdad, hay otra gente que los jala, o fuerzas que los jala a regresar a lo que no es, a regresar al yugo del que habían sido liberados. Y entonces volviendo a crucificar a nuestra vergüenza a Jesús Cristo. Entonces las religiones crean que esto es lo que hacen, o sea, unos se acercan y tenemos una cosa en mente que desafortunadamente es el caso y tiene que ver con la iglesia católica y no es para culparla ni para condenarla, pero hacen tanto mal y hay tanta ignorancia y tanta oscuridad que eso hace a fuerzas que unos salgan de esa confusión y correctamente lo hacen, pero desafortunadamente las ponen a esas personas vulnerables, a otras confusiones, a otras fuerzas malignas que igual, habiendo sido liberados de la prisión de ignorancia que es la iglesia católica, ahora otras iglesias han utilizado esa oportunidad para jalar a esta persona y utilizar su misma ignorancia y otra vez encarcelarla al yugo del cual se habían liberado al querer salir de la ignorancia y entrar al verdadero camino, pero son, o sea, son, antes de recibir la verdad, son confrontados por otros mentirosos que lo jalan a su iglesia y les dicen, oh sí, pues nosotros aquí sí sabemos la verdad y aquí les vamos a, aquí está la verdadera iglesia de Dios y entonces, habiéndose liberado, desafortunadamente ahí vienen tipos como Saulo y los jalan otra vez para que sean presos a los príncipes de los sacerdotes, como dice aquí. Entonces, vamos a finalizar con el verso número 22 y dicen, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Entonces, sabiendo, vamos a leer otro verso, pero dice, habiendo sido el enemigo y estando en favor de los sacerdotes, ahora los está confundiendo en que no entienden, o sea, no entienden por qué él estaba con nosotros, o sea, él estaba haciendo nuestro trabajo sucio, apresando a la gente y regresándole a Jerusalén para que regresen al yugo que habían, del cual se habían liberado y otra es estar en nuestra posesión, en nuestro control. Así nosotros como príncipes de los sacerdotes, controlar a esta gente y usarlas, utilizarlos para nuestra propia conveniencia y beneficios personales. Entonces dice, curioso cómo funciona todo, pero es verdad. Entonces dice, y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarlo. Entonces ahí podemos ver lo que es el mundo y entonces los sacerdotes y los judíos de Ola tienen que encontrar una manera de acabar con él. ¿Por qué? Porque está acabando con su mentira. Y pues, si te opones al mundo, eres enemigo del mundo, aunque declares la verdad, pero el mundo va a querer acabar contigo porque tú estás acabando con sus ventajas económicas y principalmente con el control que ejercitan contra la ignorancia, bueno, que ejercitan oprimiendo al mundo entero, utilizando la ignorancia del mundo y utilizando esa oportunidad para controlar todo el sistema y mantener y llevar a cabo los planes que ellos desean, ya sean lujos personales o ventajas inmediatas o cualquier tipo de ganancias que reciban de este control maligno sobre la gente, utilizando la oscuridad, la ignorancia de lo que es verdad en su contra de la gente. Entonces con eso finalizamos esto. Shalom Rastofari. Gracias. Gracias.